Y mire, la Fiscalía del Estado de México detuvo al presidente municipal de Toluca llamado Raimundo Martínez. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo este hombre? Pues de lo que se le está acusando es del delito de secuestro exprés en su modalidad de extorsión. Bueno, presuntamente el pasado 12 de abril el Edil habría mandado a policías municipales a la casa de su ex-suegro sin mandamiento judicial, únicamente para que lo privaron de la libertad por varias horas. Después, el presidente municipal habría chantajeado a la hija de la víctima, que era su expareja sentimental, para liberar a su ex-suegro. Por este delito, que ya fue detenido, podría obtener una pena de entre 40 y 80 años de prisión. Raimundo es militante del PRI.